Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Le pega a portería. Se quedó muy cerca. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permites la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. La recupera otra vez. La llevará a buen puerto. Demasiado déficit. Le quedó como su hermana. Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. Me quiero morir. Va hacia el extremo izquierdo. Beltrán. Han pasado 15 minutos. Los equipos siguen más ciegos que un toco. No alcanzan a ver las porterías. Impactó el balón. Mete el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Se emplea a fondo en el costado. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! La recupera. Le pega desde ahí. ¡Cómo los pertenecieron! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. ¡Qué bien la paró! Intenta conectar con ese balón. Mira el defensa sumándose el ataque. ¡Recibe el pase en el área! ¡Impresionante disparo! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Más cerca no se podía estar. Directo a gol, pero pegó en el poste. ¡Ya ha recuperado! Aprovecha el espacio abierto. ¡Eso disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Este iba a ser un golazo. Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se le andan dejando Cayetal. Mucha posesión, pero con nula penetración. ¡Se propieza! Ronaldo. Vamos hacia los últimos minutos de la primera mitad. La mete por ahí. ¡Impacta la roda! ¡El balón pasó muy cerca! Por nada, estaremos hablando de una grandísima anotación. ¡Y va para adelante! ¡Atención con el disparo! ¡Aquí le va a dar! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Un gol en toda la regla! ¡Meter un gol en tiempo agregado verdaderamente es fantástico! ¡Ese balón quedó para cualquiera! ¡Y este la terminó empujando! Hay quienes nacen con estrellas, señor Martinoli como su servidor y otros lamentablemente nacen estrellados, como es su caso. Estos muchachos son de los míos, nacieron con estrellas. ¡Se termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad. Parecían asustados, no tenían iniciativa, sobre todo la parte de arriba. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. ¡Aquí vamos de nuevo! Guadalajara necesita encontrar el equilibrio. La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. Y juegan hacia adelante. ¡Viene con posibilidad! ¡Le pega a portería! ¡Uy! Por poco meten la pelota. Merecen otra oportunidad, señor Martinoli. Y gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Se incorpora un corredor habilidoso, que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Penota a la derecha. Y devuelven la pelota al centro. Está mostrando mucho valor en esa jugada. ¡Fiel vaso descomunal! ¡Esa fue una parada increíble! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Rodríguez busca su delantero. ¡No podrán ir más lejos! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Y la lograron sacar! ¡Sin duda tiene que continuar así! ¡Efectivamente! ¡O se lanzan por todo o se quedan fuera de combate! ¡Más desvalle! ¡Y va para adelante! ¡Busca colarla! ¡Discorda aquí! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Y la recuperan sin más! ¡Atención que viene el gol! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Cuidado que está muy buena! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡De la ganza de la policía! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meterle el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¿Podrán conseguir el gol que mate este partido? ¡Gran pelota! ¡Saca el portero con los puños! Esta va a ser su última, su última oportunidad Y ahora va largo Se siente aliviado de haberla despejado Busca su delantero Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota Ronaldo Milagrosa aumenta y llega directo el balón Intenta filtrar Gran centro Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Rodríguez Y despeja del felino inmigente